El padre que no tiene la custodia es aquel que no tiene la custodia física o legal del niño. Si se ha establecido una orden de manutención de los hijos, el padre que no tiene la custodia le paga la manutención de los hijos al padre o al tutor que tiene la custodia. Al igual que los padres que tienen la custodia, los que no la tienen son muy diferentes. Los padres que tienen la custodia pueden ser jóvenes o personas mayores, hombres o mujeres, y reflejar todos los niveles de ingresos y todos los grupos étnicos. Estas son algunas de sus historias. Ravi le paga a su ex esposa Anita la manutención mensual por sus dos hijos. Ana le paga la manutención de los hijos a su madre Betty, quien se encarga del cuidado de los dos hijos de Ana. La hija de Max vive con su tía Eva. Él ha estado trabajando con OCSE para encontrar un empleo fijo para poder pagar la manutención de los hijos. Sara debiera pagarle a su ex novio Marvin la manutención de los hijos de su hijo. Pero ella tiene dificultades con sus deudas y no ha podido hacer un pago durante meses. Recientemente, Marco se separó de su pareja Sofía. Sofía acaba de informarle que desea solicitar una orden de manutención de los hijos. Marco recibió las citaciones judiciales, pero pensó en no comparecer ante el tribunal, ya que le preocupa que los pagos de manutención de los hijos superen lo que él puede pagar. Marco debe saber que es muy importante que comparezca ante el tribunal en la fecha de la audiencia con todos sus documentos. Si no comparece, el magistrado de manutención decidirá el monto que Marco debe pagar en concepto de manutención de los hijos, sin saber cuánto gana él o cuánto puede pagar. Marco también debe saber que en el tribunal hay protecciones legales para los padres que no tienen la custodia para ayudar a acomodar la manutención a sus ingresos. Sin embargo, el magistrado de manutención no puede implementar estas protecciones, a menos que el padre que no tiene la custodia se presente a la audiencia judicial con los documentos que muestren cuánto gana. Para evitar problemas en el tribunal, tanto Sofía como Marco deben presentarse puntualmente a la audiencia y con la documentación correspondiente. Esta es una lista de los elementos que Marco debe llevar al tribunal. Una identificación con fotografía, el número de seguro social o el número de identificación personal del contribuyente. Una declaración jurada del patrimonio neto completa, que se envía con la citación judicial y está disponible en el Internet. Constancia de otros gastos, por ejemplo, manutención de otro niño, gastos familiares o préstamos. Constancia de ingresos y beneficios médicos, por ejemplo, los últimos tres comprobantes de pago. Sofía y Marco comparecen ante el tribunal para que se establezca una orden de manutención de los hijos. Allí, un magistrado de manutención calcula el monto del pago de la manutención de Marco. Comparecer ante el tribunal es un paso fundamental para que se establezca una orden formal de manutención de los hijos, para que su hijo David pueda contar con la ayuda que necesita de ambos padres. Recuerde que OCSE se ofrece a colaborar con los padres y a orientarlos a través del proceso de manutención de los hijos desde el principio hasta el final. Si trabajamos juntos, podemos mejorar la situación de los niños.